Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa, del aula del segundo año de secundaria. Quien les habla es el profesor Julio Emilio Sánchez Vilga Yauri, profesor del curso de historia. El día de hoy vamos a comenzar un tema interesante de la historia universal, la segunda edad de la historia universal, la edad media. Vamos a estudiar esta edad ya iniciando con la historia universal de nuestro curso. Así que, queridos estudiantes, vamos a repasar cuáles son los hechos más importantes de esta edad, que va pues del año 476 después de Cristo a el año 1453, según algunos, y otros 1492. Más o menos tiene una duración de mil años. Mil años, un milenio, la edad media, también llamado medioevo, y también llamado la edad del oscurantismo. Vamos a ver por qué fue llamado así, la edad oscura. Vamos a ver. Vamos a iniciar nuestra clase entonces, queridos estudiantes, recordándole que tienen que lavarse las manos y activar su micrófono. Recuerda que el curso de historia universal llega gracias a ciencias sociales, donde desarrollamos competencias y capacidades. El día de hoy nos reúne conocer los principales hechos políticos, económicos, ideológicos, religiosos de la edad media, para analizar su influencia en la sociedad actual. Oiga, la edad media que tuvo una duración de mil años, que terminó en el año 1453, 1492, ya han pasado más de 500 años. ¿Tendrá alguna implicancia, alguna influencia en la actualidad? Dice la gran pregunta. Terminó en el año 1453 con la caída de Constantinopla, ¿sí? El imperio romano de Oriente. Habrás escuchado Constantinopla, Bizancio. Habrás escuchado. O algunos historiadores dicen que terminó en el año 1492. Esa fecha sí te trae mucho recuerdo, el 12 de octubre. Cristóforo Columbus. Ya, 1492. Han pasado más de 500 años. ¿Tendrá alguna implicancia en la actualidad? Lo veremos a continuación. Acá va la pregunta. ¿Qué significa, a ver, qué significado o acontecimiento de la edad media tiene implicancias en la actualidad? A ver, vayan pensando. ¿Qué sucedió en la edad media que hasta ahora sigue vigente? Sus ideas, sus hechos políticos, económicos, o no hay vigencia. Es una ruptura tremenda. Lo que pasó en la edad media se quedó allí, profesor. Lo pasado, pasado está y no tiene nada que ver nuestra edad contemporánea con la edad media, profesor. Por favor, son 500 años. Ya no nos une nada, profesor. Por favor, ¿de qué estamos hablando? A ver, opiniones. ¿Tendrá una alguna implicancia en la actualidad? Ajá, mogollón, las enfermedades. Ajá, ya encontramos una. Muy bien, muy bien. A ver, vayan pensando en otra. Justamente, acá está la edad media, queridos estudiantes. La edad media, dice, a ver, ¿cuál es el concepto de la edad media? Es la primera edad de la historia universal, la segunda edad, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta. ¿Cuántas edades de la historia universal hay? A ver, preguntamos a Manrique, Pantoja, Cabrera, ¿cuántas edades de la historia universal hay? A ver, manifiéstense, pronúnciense, danos algunas señales de su existencia. A ver, muy bien. Ajá, vamos entonces a recordarles que la edad media es la segunda edad de la historia universal. Recuerda que también es llamado, ¿con qué otro nombre se le conoce la edad media? Llamado también, llamado también, medio evo, también llamado la edad del oscurantismo. 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 ¿Por qué habrá sido llamado oscurantismo y por qué edad media? No es la edad media, prácticamente, porque tenemos cuatro edades, sino que ellos fueron estudiados en la edad moderna. Entonces, en la edad moderna, fíjense, en la edad moderna estaba la edad antigua, estaba la edad antigua, luego estaba la edad moderna. Entonces, sacaron su conclusión los estudiosos del renacimiento, que esa edad anterior a la edad moderna y posterior a la edad antigua estaba en una edad media, o sea, estaba en medio de la edad antigua y la edad moderna. Es por eso que le van a llamar edad media, edad media, por ese motivo, porque fueron estudiados por los estudiosos de la edad moderna. Entonces, hasta ahí habían tres edades, pues, hasta allí habían tres edades. Estamos hablando del año 1500, 1600, 1700. Por ese motivo, le llaman, pues, en la media. Muy bien, ahí lo tenemos. Y tenemos esta línea del tiempo, para que vean ustedes cuáles son los hechos más importantes. Tenemos ahí la caída del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué decimos de Occidente? Porque recuerda que el Imperio Romano se va a dividir en dos. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Ahora, el que primero va a caer va a ser el Imperio Romano de Occidente. Él es el primero que cae, Rómulo Augustulo. Ahora, ¿por qué cae? ¿Por qué cae este Imperio? ¿Quiénes los invaden? Los invaden unos pueblos a los cuales ellos le consideraban pueblos que no tenían escritura, que no sabían leer, que no conocían los adelantos científicos de ese tiempo. ¿Cómo se llaman esos pueblos tildados, pues, de baja cultura, de lo peor, que vivían desorganizados? ¿Cómo se llaman esos pueblos? Tres segundos. Estoy anotando su participación. Así es, Cabrera. Vamos a desarrollar el cuestionario. Vamos participando. Hasta ahora ha participado los siguientes alumnos. ¿Los francos? ¿Imperios? Exacto. Los francos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo se llaman esos pueblos? Los suevos. Que hasta ahora seguimos utilizando ese término de esos pueblos. Y le decimos a las personas que no tienen cultura, que no tienen educación, le designamos con ese nombre. Pantoja. Pantoja. No hay cinco edades, ¿ah? Pantoja. Son cuatro las edades. Movión las enfermedades. Así es Movión. Estoy anotando su participación. Y Isis también está participando a través del cuadro de diálogo, también a través del micrófono y también Cartagena. Entonces, queridos estudiantes, ahí lo tenemos. Esos pueblos son llamados pueblos bárbaros. Pueblos bárbaros. Ahí están los anglos, los sajones, los suegros, los vándalos. ¿Has escuchado cuando salen? Bueno, antes de la pandemia salían los hinchas de la U de Alianza, ¿no? Decía, ahí señoras y señores reportando para radio programas. Están los vándalos destruyendo todo, saqueando, golpeando a las personas. Los vándalos. Los vándalos eran un pueblo, un pueblo bárbaro. Habrás escuchado de Atila, ¿no? Pertenecía a un pueblo bárbaro, los unos, ¿no? Era el maloso de todos. Si me dice, profesor, ¿quiénes eran los peores, las peores personas sanguinarias, crueles, aterradores de la historia? Sin lugar a dudas, un puesto ganado tiene Atila. Atila decía, donde pasa mi caballo, no vuelve a crecer la hierba. Los unos, jefe de los unos, dice que los unos montaban su caballo las 24 horas. ¿Ah? 24 horas montando su caballo. ¿Ah? Dormían sobre su caballo. ¿Ah? Por ahí tenían carne, lo ponían debajo de su montura de caballo para que la carne cada vez que cabale, chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Si los españoles vinieron, vinieron, trajeron su sangre española, pero también trajeron su sangre árabe. O sea, y nosotros los indígenas que estábamos acá nos fusionamos con todo. Por eso que el peruano pues tiene, digamos, una fusión de mezcolanza dentro de su ser. Tenemos ahí los indígenas, los incas, los españoles, tenemos también los afro, también tenemos los asiáticos, los chinos. Luego también los europeos que vinieron en la época republicana también. O sea, somos una fusión de todos, de todos los grupos étnicos. Luego viene, miren, observen acá, estamos ya hablando del imperio musulmán. El imperio musulmán. Luego se unen los reinos de Castilla y León, recuerda ahí, ¿no? Y viene el descubrimiento de América, el descubrimiento de América. Estos, y no hay que olvidar pues que en el año 1348 sucede la peste negra, ¿no? Esta enfermedad a la cual podemos relacionarlo directamente con lo que estamos pasando ahora. Esto del confinamiento, esto de cuarentena, ya en este año se estaba aplicando. Esto de tener pues los elementos de seguridad también en la edad media se estaba aplicando. Vamos a verlo inclusive en CB Ciencias Sociales. Tenemos un interesante video de su compañera Isis. Muy bien, vamos a continuar, vamos a borrar. Características de la edad media. ¿Por qué se caracterizaba la edad media? Vivían en un tiempo de religiosidad. Todo era Dios. Los colegios eran, estaban en las parroquias. Los profesores eran los sacerdotes. Y bueno, todos los domingos tenía que ir a misa. O sea, en este tiempo también se llega a establecer la Santa Inquisición en Europa, ¿no? Donde es una institución que vela para que la religión católica pues esté intacta. Que nadie la pueda ofender, ¿sí? Y todos los habitantes sigan pues con este sistema de religiosidad. Por eso se dice que la edad media fue teocéntrica, teo, Dios, centrismo, centro. El centro de toda la vida era Dios. Era Dios. Si habían esculturas, tenía que hacerse en base a Dios. Si había arquitectura, los mejores arquitecturas eran los templos. Los retratos, las pinturas eran de vírgenes, de santitos. O sea, todo era Dios, Dios y Dios. Luego apareció una filosofía llamada la escolástica. El feudalismo también surgió. ¿Qué es el feudalismo? ¿Han escuchado del feudalismo? ¿Han escuchado del feudalismo? Fue un sistema económico en el cual la riqueza estaba en el suelo. Si la riqueza estaba en el suelo, en los vegetales, ¿cómo se llama la actividad económica que tuvo mayor importancia? ¿Cómo se llama esa actividad económica que explota, pues, explota el suelo para obtener vegetales? ¿Cómo se llama esa actividad económica? Así es, Caguana, la agricultura. Entonces, la agricultura era lo más importante en ese tiempo. El suelo, la chacra... Profesor, ¿y cómo ellos descubrieron la agricultura? La agricultura en ese tiempo, te cuento, Cartagena, en ese tiempo Europa vivía azotada por las invasiones. Y lo único que tenía importancia era la alimentación. Así es que la persona que era dueño de chacras de tierra de cultivo era millonaria. Porque no solamente le tenía las chacras, sino también podía tener personas que trabajasen para él las chacras. Así es que estas personas que tenían mucho poder se llamaban señores feudales. ¿Y sabes dónde vivía? Vivían en un castillo. Y como la gente tenía miedo a las invasiones, quería protección. Entonces le decía el señor feudal, mira, yo te voy a dar protección. Puedes vivir dentro de mi castillo. Pero a cambio, tú tienes que trabajar para mí. Y vas a trabajar gratis. Yo te voy a dar protección, te voy a dar casa, y te voy a dar también una chacrita para que tú tengas para tu alimentación. Entonces los más poderosos en ese tiempo eran los señores feudales. Y ahí también estaban, habrás escuchado de los caballeros, los duques, los condes. En ese tiempo habían títulos y se les respetaba también por eso. Así que, queridos estudiantes, predominio de la monarquía y la nobleza. La monarquía luego va a caer su autoridad y van a aparecer ahí los señores feudales. Muy bien, tenemos ahí las características de la Edad Media. La Edad Media se va a dividir en tres. Alta Edad Media, donde suceden algunos hechos históricos, como por ejemplo las invasiones. Surge el Imperio Bizantino. No sé si habrás escuchado de Justiniano, que quería revivir el Imperio Romano. Va a surgir el Imperio Islámico. Habrás escuchado de Mahoma. Mahoma va a fundar esta religión del islamismo y su religión se va a expandir en un imperio. Ese imperio llamado el Islam profesa una religión, la religión musulmana, que hasta ahora sobrevive. La religión musulmana, en la plena Edad Media, plena Edad Media, en la plena Edad Media, surge lo que es el feudalismo. Lo que te decía, ¿no? El vasallaje y la servidumbre. ¿Eres vasallo o eres siervo? Si eres vasallo, tienes que obedecerle al señor feudal. ¿No? La servidumbre es por toda la vida. Tú siempre vas a ser un siervo. Siempre vas a servir a tu señor. Luego tenemos ahí, surgen las ciudades y surge la burguesía. Una nueva clase social. Estos son grandes comerciantes. Pero también hay un esplendor artístico. Pero todo ese esplendor artístico está relacionado ¿con quién? ¿Con quién está relacionado ese esplendor artístico, la filosofía, la literatura? ¿Con quién? ¿Con quién? Con Dios. Con el poderoso. Con Dios. Todo es Dios en ese tiempo. Todo es Dios. Todo está basado en Dios. Todo está basado en la Biblia. Si hay alguna cosa que está en contra de la Biblia es una herejía. Galileo Galilei dijo, Galileo Galilei dijo, la tierra se mueve. A ver en qué parte de la Biblia dice que se mueve. No se mueve. Te retractas o te quemamos vivo. Y Galileo Galilei tuvo que retractarse. Y así hay otros personajes. O sea, lamentablemente se dice que fue una etapa de oscurantismo. Porque la ciencia no surgió. La Biblia era pues, era pues la última palabra. Y sus sacerdotes, sus interpretadores. Por eso que ahí surge, pues, mucho, mucho lo que es, digamos, los santos, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entre ellos. En la Baja Edad Media surge esta pandemia. Que azotó Europa, sobre todo, Asia. Luego fue traído por los españoles acá, también en sus barcos. Unas cuantas ratitas vinieron acá a América. Y también, también afectó a la población. Pero sobre todo Europa. Europa murieron más de 10 millones de habitantes. Y para ese tiempo era mucha población. Representaba el 20, el 25 por ciento de su población. Crisis económica y luego las guerras de revuelta, ¿no? Ya con eso se termina la Edad Media. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Tenemos el Imperio Romano, queridos estudiantes. Miren el Imperio Romano. El Imperio Romano abarcó, pues, un extenso territorio de Europa. Observen acá los países actuales de España, Francia, Alemania, Italia, Grecia. Oiga, Turquía. Los países del Oriente, también como Siria, Palestina. También tenemos Egipto, Túnez, toda esta parte, ¿no? Imagínate, todo este territorio era dueño de los romanos. Era un imperio, era un imperio. Habrán escuchado ustedes de Julio César, de Marco Antonio, del primer emperador Octavio. Todo eso era dueño de Roma. Pero, como decía Osvaldo Spengler, todo lo que sube baja y los grandes imperios también van a tener su destrucción. Así es que, dice Osvaldo Spengler, todos los imperios tienen también su caída. Entonces, queridos estudiantes, el imperio romano también tuvo su caída. ¿Y quién fue la caída del imperio romano? ¿Quién hizo que este imperio, pues, quedara reducido a lo que ahora es Italia nada más? ¿Quiénes fueron? Los bárbaros. Exacto. Los bárbaros. Los bárbaros. Los bárbaros. Estaban aquí. Así es, Cárdenas, Magollón. Los bárbaros que eran pueblos, los germanos, los eslavos, inclusive los asiáticos con los hunos. Sobre todo, los hunos, ¿ah? Los hunos con Atila habían dado la noticia que iban a invadir a estos pueblos bárbaros. Y estos pueblos bárbaros, por miedo, por miedo a Atila, es que van a invadir al imperio romano. Invaden. Varios pueblos. Tenemos ahí los germanos, los alamanos. Alamanos, no alemanes. Al comienzo se llamaban alamanos. Los ángulos, los sajones, los visigodos, los godos, los hunos, invaden todo el imperio. Ah, ustedes dicen que no sabemos leer ni escribir, que vivimos salvajemente. Ah, muy bien, muy bien, romano. No le dijeron. Y cuando ingresaron, se apoderaron de todos los territorios, ¿no? De todos los territorios de los romanos. Sobre todo, sobre todo del imperio romano del oeste. Así es que de esa manera cae el imperio romano. Cae. Y van a surgir los reinos bárbaros. Surgen los reinos bárbaros. Ahí está el imperio romano. Primero va a caer el imperio romano. Escuchen, ah. Primero cae el imperio romano de occidente. Esta parte. Por los invasores. Ahora, el imperio romano de oriente todavía queda en pie mil años más. El imperio romano de occidente va a desaparecer en el año 476, después de Cristo. Y el imperio romano de oriente va a desaparecer en el año 1453. Estos fueron invadidos por los pueblos romanos, por los pueblos bárbaros. Estos fueron invadidos por los pueblos bárbaros. Y estos fueron invadidos por los turcos otomanos que pertenecían, pues, a la expansión de los musulmanes. Así es que van a desaparecer también. Los pueblos bárbaros, observen acá, diferentes. No ha sido, digamos, una invasión de un año, sino esta invasión ha durado como 400 años, queridos estudiantes. Por lo tanto, los pobladores de Europa estaban atemorizados. ¿Quién le iba a defender? ¿Quién nos iba a proteger? Un señor feudal que tenga un buen castillo, ¿no? Un buen castillo feudal. ¿Tenemos algún castillo feudal en el Perú? Acá en Lima, sobre todo, ¿tenemos algún castillo, alguna construcción que parezca un castillo? ¿Tenemos o no tenemos...? ¿El de Chancay, profe? Muy bien, los castillos de Chancay. Una construcción... Fue construida en la época republicana, pero se parecen mucho, ¿no? Y también otra que da protección, que dio protección... Castillo de Verga. ...del Perú. Se encuentra... Taira, hay uno que está... Que no es castillo, le llaman con otro nombre, pero tiene toda... Exacto. El... La fortaleza del Real Felipe. Es un castillo, ¿no? Torreones, ¿no? Y también está separado. Antiguamente estaba circundado por agua, ¿no? Entonces, eso nos da la señal de lo que fue, pues, la Edad Media. Muy bien, José. Y Taira. Profesor, una pregunta. Y ahí están, miren, entonces, las invasiones... Adelante, adelante, Taira. Por ejemplo, en Lima... ...pertenece... O sea, sigue con... No te escuché, no te logré escuchar del todo, Taira. A ver si... Si por el cuadro de diálogo me puedes escribir, por favor, Taira. Se congeló la imagen y el audio no llegó. A ver, entonces le decía... Le decía que son, digamos, reiteradas veces ya las invasiones, ¿no? El temor de los campesinos, sobre todo, de que estén protegidos. Y el castillo era uno de esos, uno de esos grandes protecciones. Muy bien, los bárbaros. Y luego viene el imperio. Los bárbaros hacen imperios, hacen reinos. El reino, por ejemplo, acá el Reino Franco. De ahí viene el nombre de Francia. El Reino Franco, miren, los extensos territorios que va a llegar... Los extensos territorios que va a albergar el Reino Franco, ¿no? Ahí está el Reino Franco. ¿Y quién fue, y quién fue el líder para llegar a tan extensos territorios? Estamos hablando de Carlo Magno. Este líder, Carlo Magno, que quería también hacer, digamos, un renacimiento del imperio, del imperio romano. Quería volverlo a florecer, el imperio romano, ¿sí? Inclusive tuvo protección del Papa, ¿no? Así es que Carlo Magno, pues, con su imperio carolindio, va a extender este territorio. Lamentablemente, pues, fallece. Y su territorio es dividido entre sus hijos, ¿no? Lamentablemente. No llega a consolidar su poder. Otro acontecimiento, como le decía, que hasta ahora tiene vigencia, en la religión islámica, también llamado musulmana, pero esto surge en la Edad Media, ¿no? Surge en la Edad Media, con un personaje, un personaje líder de esta religión llamado Mahoma, ¿no? Mahoma toma conocimientos de la Biblia, de toda religión. Mahoma, desconoce a Jesús como hijo de Dios, y él se considera el máximo profeta, Mahoma, ¿ah? Mahoma. Y dice que su Dios es Alá, que es el mismo de hablar de Jehová, sino que está, pues, en árabe, ¿no? Entonces, él, él va a ser el líder de esta religión, y esta religión no solamente que en religión, en adorar a Alá, sino que, según su religión, tiene que llevar la palabra de Dios a todos los territorios. Y eso de llevar la palabra de Dios a todos los territorios, significa que lo va a invadir y lo va a dominar. De esa manera, Mahoma, pues, es el iniciador de esta religión, que luego se va a volver, pues, en imperio. Ah, ahí está Mahoma. Mahoma, que se pasó varias, varios años ahí en el desierto orando, se casó con una piuda muy rica, Kadija. Ah, y él cuenta en ese retiro que tuvo en el desierto, que se le apareció el ángel Gabriel, ¿no? Ah, diciéndole, pues, que lleve la palabra de Dios a todos los territorios. Y si es que por ahí hay algún territorio que se opone, hay que hacerle la guerra, la guerra a la muerte. Ah, y de esa manera, miren cuánto territorio se apropió. Ah, todo ese territorio que está diferente de color ahí, es el territorio, el color anaranjado, rosado, es el territorio de los árabes, de los musulmanes, todo ese territorio. Ah, se apoderó de Arabia, se apoderó de Egipto, parte de África y también España. Ah, el año 711, queridos estudiantes. Ah, un poco más y se apodera también de Francia. Los musulmanes, ¿sí? Que profesaron la religión del islamismo. Luego tenemos el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino es lo que, en otras palabras, es, pues, el Imperio Romano de Oriente. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que el Imperio Romano de Oriente duró mil años más? Bueno, va a surgir ahí un emperador llamado Justiniano. Justiniano va a gobernar, va a gobernar y va a extender su territorio. Extiende su territorio, pero también su intención de él, su intención... Su intención de él también era, pues, nuevamente revivir el Imperio Romano. Se extendió, pero lamentablemente también a su muerte, no fue consolidado. Justiniano. Luego van a venir los turcos otomanos y también van a invadir el Imperio Romano de Oriente. Ahora, en la Edad Media surge un sistema político-económico que les había mencionado llamado el feudalismo. La riqueza estaba en la tierra y el que dominaba era el señor feudal. El señor feudal tenía dominio sobre las personas, sobre los siervos, sobre también sus vasallos, ¿no? Aquellos que aliaban con el rey, ¿sí? Tenían, pues, digamos, que pagar impuestos al señor, al señor feudal, que era un pequeño reyesuelo, era un pequeño reyesuelo. Este sistema feudal, este sistema feudal, en la cual, pues, la fuente de riqueza era la tierra, era una explotación que hacía el señor feudal, que le daba una protección contra los invasores, contra los pueblos bárbaros, pero a la vez abusaba, pues, del trabajo, del trabajo de los campesinos. Tenemos, como les había mencionado, la religión fue muy fuerte en esta situación, intervenían en toda, poseían tierras, los sacerdotes eran muy ricos, ¿ah? Si ahora quieren que sus hijos sean futbolistas porque ganan mucho dinero, en ese tiempo, las familias querían que sus hijos sean sacerdotes, que sean monjas. ¿Ah? La religión, la iglesia, se volvió una institución muy rica, cobraban tierras, el diezmo, ¿qué significa diezmo? Significa, pues, el diez por ciento, el diez por ciento de tus ganancias tenía que ser dedicado a la iglesia, el diez por ciento. ¿Ah? Así es que, queridos estudiantes, inclusive se volvió una institución preestamista, ahí están los templarios que habrán escuchado sobre los templarios, en la vida social, la iglesia estaba muy vinculada, ¿sí? Todos tenían que ir a la iglesia a demostrar, pues, la sumisión a Dios, su admiración a Dios, así es que, las misas eran obligatorias. ¿Y qué pasa si no creían, pues, te tildaban, pues, de hereje, ¿no? Y si es que tú eras un hereje, ay, mejor, mejor, atente a las consecuencias, porque ahí entraba, pues, una institución que se llamaba la Santa Inquisición, y la Santa Inquisición era una institución, pues, que castigaba a los herejes, castigaba a las personas que no creían en Dios, ¿no? Entonces, tenían castigo muy crueles. Habían un montón de castigos, como algunos los amarraban por la cabeza, los partían también, habían un montón de cosas de que mataban a las personas que no creían en Dios. Era en la boca. Claro, el potro que te cogían de las piernas y de los brazos y había, pues, una polea que comenzaban a girar y, pues, era como algo así como el castigo de Tupac Amaro en los cuatro caballos. Entonces, te estiraban tanto y luego te abrían la boca y te echaban con un embudo, te echaban agua caliente o aceite caliente o te dejaban con un trapo húmedo dando la sensación de ahogo. Luego estaba también la cuna de Judas que te agarraban de los brazos y las piernas y había un objeto punteagudo que si tú dejabas laxar tu cuerpo, ese objeto punteagudo iba en la parte en la parte de los genitales. Entonces, los castigos eran eran muy duros desde la cárcel a oscuras por una semana, dos meses, tres meses en el sótano hasta la hoguera. Por ejemplo, Juana de Arco fue tilada de bruja, de hechicera, de tener, de escuchar palabras, sonidos. Entonces, ya, pena de muerte. ¿Cuál es su pena de muerte? ¿Cuál fue la pena de muerte para Juana de Arco? Ser quemada viva. Y habían penas más fuertes todavía, por ejemplo, no sé si habrá escuchado del Conde Drácula. El Conde Drácula le decían el Empalador. El Conde Empalador. Bueno, ya no sigamos allá porque la Santa Iglesia, la Santa Inquisición tuvo castigo muy, pero muy fuerte. Entonces, tenías que creer ya por obligación, prácticamente. Creer por obligación. Si buscas por internet cuáles eran pues los castigos de la Santa Inquisición, tienes también la Dama de Hierro, que era tipo un sarcófago donde metían a las mujeres, las mujeres y bailaban. Imagínate un baile actual de las mujeres con sus bailes modernos que tienen. No, ya está poseída por el demonio. Entonces estaba la Dama de Hierro, la Dama de Hierro cerraban, adentro tenía púas y las cerraban y era un tormento. Imagínate, ¿no? O dejaban una jaula con ratas hambrientas a la altura del estómago y luego a la rata le estaban ahí colocando fierro, fierro y la rata quería salir y la única salida era el estómago de la víctima. Así que la rata muy rata atravesaba el estómago de la persona. Mejor va a ser un tema aparte de la sanificación. Dice, en la edad media las mujeres escogían a sus parejas. No, no escogían a su pareja. Mayormente los padres eran los que escogían a las parejas. Los padres. Muy bien. Borrar. Y tenemos acá las cruzadas. Otro episodio de la historia. Fíjense que las cruzadas tenían la cruzada de los párrafos y los padres y los monjes agarraron las armas mataron también a muchas personas. ¿Todo por qué? Porque los musulmanes habían ocupado el santo sepulcro de Jesús. Entonces, por ser este un lugar sagrado para los católicos se entró en batalla, se entró en guerra contra los musulmanes. Las cruzadas fueron ocho y acá intervinieron niños, ancianos, mujeres, embarazadas, sacerdotes, párrocos, agarraron el nombre y se pusieron en su vestimenta una cruz, por eso que le llaman pues las cruzadas. Y tenemos acá una peste, la peste negra, la peste bubónica, esta peste bubónica, observen, miren, ahí están los médicos, ¿no? Estos son los médicos que tenían pues que tener una vestimenta en ese tiempo. Observen ahí la cabeza en forma de pico, dentro de esa cabeza ellos colocaban muchas hierbas, ¿sí? Y tienen ahí su bastón para hacer, digamos, para tener contacto con la víctima. En ese tiempo pensaban que la enfermedad estaba en el aire, en el viento, entonces tenían que cuidarse sumamente. Lamentablemente en ese tiempo no había, digamos, el adelanto tecnológico de la medicina para conocer cuál es la causa. Hoy sabemos cuál es la causa y nos cuidamos. Pero en ese tiempo no sabían exactamente dónde estaba el mal. Pensaban, como estaban en una edad de la religión, pensaban que era pues una maldición de Dios. Las enfermedades pensaban que era maldición de Dios. Dios nos está castigando por habernos cortado mal, porque no oramos, porque no somos gente buena. Es el pensamiento. Antiguamente todas las enfermedades eran, pues, digamos, causadas por un ente divino o en todo caso un ente maligno, Satanás, Satanás, por eso que es enfermado, porque está poseído por el demonio. Ahora sabemos que las causas son diferentes y eso gracias a la tecnología médica. También es un tema aparte, que vamos a desarrollar la peste negra, la peste bubónica, vamos a desarrollarlo. Muy bien, queridos estudiantes, vamos ahora a desarrollar nuestro cuestionario sobre la edad media. Vamos a poner allí algunos conceptos. Vamos a compartir el cuestionario. Acá tenemos la edad media es de las cuatro edades que tiene la historia universal, ¿qué número sería la edad media? La segunda. La segunda, ¿no? La segunda. Así es, Cárdenas. Ahí, la edad media se inicia en el año 476 después de Cristo. ¿Qué sucedió en el año 476? Caída del Imperio Romano del Imperio Romano. Ese Imperio Romano, recuerda que es el Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Occidente, porque el Imperio Romano de Oriente va a caer mil años más tarde. Y la edad media termina en el año 1453. 1453 es con la caída con la caída del Imperio en el Imperio Romano de Oriente. De Oriente. Algunos historiadores sostienen que la edad media termina en 1492. ¿Por qué 1492? ¿Qué sucedió en el año 1492? A ver, ¿qué sucedió López, Pantoja, Luscate? ¿Qué sucedió en el año 1492? A ver, por el cuadro de diálogo, Milario dice, profe, creo que en la edad media pensaban que la tierra era plana, ¿verdad? Así es, pensaban que la tierra era plana, pensaban en, todavía seguían con el pensamiento mitológico, pensaban que los ciclos... el descubrimiento de América, profesor. Exacto, el descubrimiento de América, Isis, Pantoja, muy bien. Muy bien, de América. Así es, de la cruz. Estoy colocando tu participación, Cárdenas, Isis, honores, y Larion también está participando. Así es, todavía, todavía pensaban que el mar, este era el mar, pensaban que, pensaban que a cierta distancia el mar hervía, hervía, o que había monstruos marinos que abrazaban, que habían todavía en los bosques, pensaban que estaba pues la brujita preparando la pócima, por eso los bosques eran muy temidos, que estaban los duendes, que estaban también ahí la hada madrina, ya te imaginas, no todo lo de maléfica, así, su pensamiento era eso, que todavía vivían los cíclopes, imagínate, entonces, ese era el pensamiento, el pensamiento medieval, muy bien, vamos a continuar, y tenemos algunos historiadores sostienen que la edad media termina en 1492, porque el descubrimiento, el descubrimiento de América, trajo mayores, mayores, mayores consecuencias, mayores consecuencias, el descubrimiento de América trajo mayores consecuencias, la palabra edad media fue acuñada por los, los filósofos, 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 renacentistas, 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 ellos vivieron pues en la edad moderna, y hasta la edad moderna solamente habían tres, la edad antigua y la edad moderna, y quién estaba en medio, esta edad que estaba pues ya en su término, la edad media, característica de la edad media, a ver, cuál fue la característica de la sociedad medieval, o sea, ellos, su vida estaba dedicada a quién, su pensamiento, a Dios, exacto, entonces se vivió, se vivió, se vivió un, un teocentrismo, teocentrismo, teodios, centrismo, centro, el centro de su vida, se vivió un teocentrismo, exacto, o sea, el centro de su vida era Dios, 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 todo era Dios para ellos, y ahí la edad moderna, el hombre va a decir, no, no, ya no Dios, ahora es el hombre, por eso que surge otra filosofía que se llama el humanismo, muy bien, la número dos, ¿qué podemos, qué sistema económico, qué sistema económico, se implantó en el feudalismo, donde la, el feudalismo, predominio, predominio del feudalismo, feudalismo, muy bien, ahí lo tenemos, otra característica de la edad media, la otra característica de la edad media, fue pues, ¿quién era la máxima autoridad? No era el rey, sino era aquel que tenía un castigo, un castillo, y ¿quién era el dueño de ese castillo? los agricultores, los agricultores, los agricultores, no, ¿quién era el dueño? No, el dueño del castillo, ¿quién era? sacerdote, la máxima, tampoco, la máxima autoridad, era el señor, el señor feudal, el señor feudal, era la máxima autoridad, el señor feudal, ahí lo tenemos, ¿no? y también, se vivió, se vivió, una etapa, de estancamiento, estancamiento, de las ciencias, de las ciencias, una etapa del estancamiento de las ciencias, porque todo se basaba en la Biblia, ¿no? Lo que no decía la Biblia, es falso, ¿por qué a la Edad Media, se llama la Edad Oscura? porque la ciencia, porque la ciencia, no avanzó, debido, al dominio, y la Biblia, la gente pensaba ahí, que, había, ahí estaba la teoría geocéntrica, ¿no? que decía, ¿quién está en el medio de, de todos los astros? La tierra, la tierra, ¿y por qué a? porque Josué, en una batalla, Josué, este personaje bíblico, de los hebreos, dice, en una batalla, se estaba oscureciendo, y entonces, como tenía poder divino, Josué levantó los brazos, y dijo, detente sol, detente la luna, entonces sacaron su deducción, ¿quién está en el medio? La tierra, entonces la tierra, la tierra, que es un astro creado por Dios, es lo máximo, entonces, todo lo demás, giran a su alrededor, la teoría geocéntrica, mencione los hechos históricos, de la edad media, tenemos ahí, las invasiones, las invasiones, bárbaras, otro hecho histórico, a ver, otro hecho histórico, aparte de las invasiones bárbaras, a ver, tenemos, ¿cómo se llama esa guerra? la peste negra, muy bien, peste negra, otro hecho histórico, la pelea de los sacerdotes, las cruzadas, otro hecho histórico, imperios, también surgieron imperios, imperio, bizantino, 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 otro imperio, el imperio, caro, carolinho, oiga, otro imperio, el imperio, islam, imperio islam, ¿con quién? con Mahoma, ahí lo tenemos, la edad media, se divide, tenemos ahí la edad media, alta, alta edad media, la edad media, tenemos también, la plena edad media, plena edad media, y tenemos, baja edad media, baja edad media, baja edad media, así es, baja edad media, ahí lo tenemos, ahora los principales hechos históricos, concepto del imperio romano, a ver, conceptualizamos, fue, un imperio, un imperio, que se extendió, por, casi, toda Europa, cuya capital, era, Roma, Hoy llamado Italia, hoy llamado Italia. El concepto de pueblos bárbaros. Eran pueblos ubicados alrededor del imperio romano. Mencione los pueblos bárbaros. A ver, ¿qué pueblo bárbaro tenemos? Los anglos. Los vándalos. Ajá, los anglos. Los sajones. Los sajones. Que ahora se llama los anglosajones. Así se llama Inglaterra. Los vándalos. Los vándalos. Los vándalos. Los francos. Otro. Los francos. Que van a dar, pues, inicio al país. Francia. Los francos. Otro. Los visigodos. Que van a dar los españoles. Ahí lo tenemos. Anglosajones. Francos. También tenemos los unos. Que eran de lo peor. Tenemos los alamanes. Que van a dar inicio, pues, a este país de los alemanes. Ahí están. El imperio carolinho. Fue un imperio. Un imperio. De los francos. De los francos. La mismo. También fue un imperio. Fue un imperio. Fundado por quién? Fundado por. Por. El religioso. Mahoma. Por. Mahoma. Mahoma. Que se extendió también por Asia y Europa. Que se extendió. Se extendió. Por. Asia. Europa. Y también África. Todo por la religión. El islamismo. Podemos borrar. Sí, profesor. A un profe. A uno. Ya. Muy bien. Un minuto. A ver. Un minuto. Los islamistas. Una religión. Fue. Bueno. Fue una religión. Y hasta ahora sigue siendo una religión extremista. ¿No? Sus. Eh. Sus miembros. Si se proponen atacar a un país. Lo hacen. ¿No? Son terroristas. Suicidas. O sea que ellos mueren en el acto. No son como otro grupo terroristas. Que cuidan su vida. Y se dice pues que si mueren. Por una obra de Alán. Les esperen la otra vida. Mujeres. En el caso de los varones. Con mucha miel. Mucha leche. Que van a tener pues un paraíso. ¿No? Y eso les motiva. A ser suicidas. Ahora sí. Voy a subir. Voy a borrar. Y vemos ahí. El imperio bizantino. Vamos a colocar ahí. Fue. Un imperio. Que. Trato. De. Emular. 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 Imitar. Al. Imperio romano. Ahora quien fue el líder. El líder. Su líder. fue Justiniano y tenía una gran mujer una gran mujer Teodora él parece ella parece que tomaba la batuta y Justiniano vencía el progadismo fue un sistema político un sistema político social social económico económico donde la propiedad la propiedad de la tierra era la fuente de riqueza la fuente de riqueza el que tenía más tierras era el más rico y ahí surge pues lo que es el vasallaje la servidumbre importancia de la iglesia en la edad media el espíritu el espíritu el espíritu religioso religioso dominaba la vida de la sociedad y la iglesia y la iglesia y la iglesia era una institución era una institución muy poderosa muy poderosa muy poderosa tenía mucha riqueza ya en la edad moderna se va a corromper por buscar mucho dinero van a vender hasta el huevo del espíritu santo así como escuchan concepto de cruzadas fue una fue una guerra una guerra religiosa por por la lucha de el santo sepulcro del santo del santo sepulcro por eso murieron millones de personas por la lucha del santo sepulcro y la peste negra fue una pandemia una pandemia y Europa que atacó Europa y causó de 1347 a 1353 muertos 1347 comienza el año muy bien una gran ahí lo tenemos vamos a estudiar cada uno de estos hechos históricos de la edad media así es que vamos a identificar algunas imágenes muy bien Marcelo estoy anotando tu participación vamos a identificar las imágenes a ver a ver Paria dice Roma fue gobernada por emperadores visigodos así es los visigodos vamos a borrar López a ver Paria participación Teuzcate temprana edad media alta edad media baja edad media López Parcia López Teuzcate también está participando Paria López muy bien Astro Curi el feudalismo como Curi muy bien vamos entonces a borrar y tenemos acá el mapa observen la parte naranja qué imperio será el imperio romano el imperio exacto Daniel el imperio romano con sus grandes personajes Marco Antonio Julio César Julio César no fue emperador fue un cónsul el primer emperador va a ser Octavio muy bien tenemos acá esta guerra religiosa las los católicos ajá los católicos se van ajá los católicos se van a pues colocar ahí una tela en forma de cruz para identificarse de sus enemigos las cruzadas luego tenemos este pueblo observen ahí semidesnudos con flecha con armas los invasores los los bárbaros exacto los 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 pueblos bárbaros así es los pueblos bárbaros y tenemos acá este emperador que trató de revivir el apogeo del imperio romano tenemos ahí justiniano 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 va a ser el líder de qué imperio emperador emperador el imperio el emperador del imperio bizantino imperio bizantino bizantio era la ciudad por eso el nombre y más adelante llamado constantinopla hoy se llama estambul la ciudad así es vamos a borrar puedo borrar borramos borramos y tenemos esta imagen donde hay un castigo de fondo donde las personas están pues en una villa bueno el castillo entonces nos da la idea de qué hecho histórico de la edad media qué sistema económico estaba basado en la agricultura el máximo la más el feudalismo el feudalismo ahí está muy bien podemos dejar de compartir y vamos ahora a llamar a aquellos alumnos que han estado participando envíen sus tareas sus cuestionarios si falta por mensajería muy bien a ver hará que me escuchas hará que hará que me escuchaba arias 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 si profe que arias en la arias